por ahí, porque justamente eso es lo que no se está cumpliendo. Y fíjense que se lo voy a manifestar de la siguiente manera. Si en un mes los amigos de ACODECO y su director han llegado al 14%, como se explicó hace un tiempo por el profesor Armando, del 100% de las cadenas que distribuyen, si yo divido 86% entre 14, me dice que en 6 meses y una semana estarían llegando a el 100% de la cadena. Incluso el decreto dice que es por 6 meses prorrogable, varios de ellos. Significa entonces que si estos productos Panamá, más lo que se han explicado de los primeros 35 productos del decreto 13 y del decreto 17, naturalmente no vamos a encontrar nunca los 72 productos en un solo establecimiento comercial. Y no lo vamos a encontrar nunca en un solo establecimiento comercial porque asumamos que la información planteada es 100% cierta, no tengo por qué dudar de ella, pero asumamos que sea así, de los 35 productos que es lo que fiscalizó ACODECO, entonces el resto de los 32, 37 artículos no lo va a ver el resto del país porque la matriz que presentó el viceministro está encaminada solo, no a las comarcas, sino a la comarca nobre. Entonces hay un incumplimiento grave. El incumplimiento grave es que eso no le va a llegar a toda la población. Y ahí es donde entonces podemos explicar las largas y eternas filas que estamos viendo en las ferias que se han organizado, que dijeron que era un número desde que se firmó acá de veintitantas ferias. Pero entonces esa enorme fila que representa en la vida del pueblo común que tiene una necesidad y esa necesidad no puede ser satisfecha plenamente de los panameños que necesitamos de ella. ¿Verdad? Las élites no necesitan de ella, pero de los panameños que necesitan de ella no va a poder ser plenamente satisfecha. Y ese es parte del problema que se indica es el incumplimiento por parte del gobierno. Fíjese, de los acuerdos aquí planteados para llegar al 30% y la última sentada que dimos el gobierno decía que era más de 30%, se calculó que con el combustible los precios en términos generales de lo que consume el panameño en comida deberían bajar 8%. Lo que estoy diciendo es cierto o falso, maestro, que usted estaba aquí explicando ese día eso. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Aquí nadie nos ha presentado si ese 8% en este mes y tanto impactó la comida. ¿Qué ocurrió? Los empresarios que están amenazando al pueblo panameño y que se están beneficiando del combustible subsidiado y aquí hay una información que voy a solicitar desde ya para que traigan al de la AIG y nos diga que los empresarios de alimento, medicamento, combustible, energía eléctrica y los grandes amonales del agro cuánto están consumiendo en combustible subsidiado. nosotros tenemos por ejemplo circulares, voy a mencionar una de la Estrella Azul, por aquí están los compañeros que son dirigentes, donde le comunican obligatoriamente a los conductores que tienen que ir a buscar el combustible a la estación y cuál es el precio de la leche y sus derivados. Ha bajado el 8%. Eso no se nos ha presentado aquí. Pero esos mismos empresarios son los que dicen que van a enfrentar al pueblo panameño con escasez, seguir elevando los precios brutales que tienen y entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? El pueblo tiene que saber esto. Entonces nosotros queremos la información del 8% que iba a ser impactada ya no sólo en los 72 artículos sino con la reducción y el subsidio al combustible. si eso iba a impactar. Fíjense en la energía eléctrica. Parte de sus datos operacionales son carros y combustibles y aquí discutimos el tema de energía eléctrica y nadie quiso por lo menos desde el gobierno bajar más de lo que se está dando y se iba ese 8% entra ahí también aunque sólo se habló en ese momento en combustible. En el caso de medicamentos ocurre igual. la cadena que distribuye eso usa combustible y cuál fue la actitud de las mafias que controlan el 75% del mercado. Primero rechazar la medida. Segundo sacar los medicamentos de sus recintos ¿sí? Y decirle al pueblo eso no lo vamos a vender aquí y están beneficiándose del combustible subsidiado. Igual ocurre con los alimentos igual ocurre con las propias estaciones de gasolina ellas despachan ¿cierto? Pero también tienen gastos operacionales de consumo de combustible y porque eso no impacta el precio a la baja más allá de lo que se ha estado anunciando ahora. Entonces este es parte del problema que nosotros tenemos como país que aún cuando el pueblo ha peleado porque se le alivie la situación los gamonales son los que se benefician de este tema en concreto y mantienen los precios. Pero ellos no se quedan ahí ojo eso que ocurrió en Santiago de la gran alianza de Panamá o por Panamá o no sé cómo es se les olvidó decir que es de las élites económicas de Panamá que son los que tienen sometido al resto del pueblo panameño incluyendo a nuestro entender al gobierno esa alianza también hizo un evento con un fascista chileno y lo que están diciendo ahí es que ellos van a enfrentar ideológica cultural y políticamente al pueblo para transformarle la mente que lo que ellos están haciendo es lo correcto y lo que estamos reclamando es lo incorrecto. pero yo he mencionado varias veces aquí unos elementos que son dignos de análisis por lo menos y tiene que ver con la práctica como como criterio de la verdad porque han sacado una cosa que tú no tienes la verdad el otro tampoco entonces no existe la verdad eso es falso la verdad es cierta y verdadera ya después le ponen el disfraz el matiz pero la práctica como criterio de la verdad es que los empresarios se están beneficiando del combustible y no han bajado los precios sino que lo han subido además para castigar a quienes se han levantado contra ellos que es el pueblo panameño fíjense los primeros 18 productos que se hablaron aquí es cierto que el gobierno promulgó el decreto ese decreto del 13 decreto número 13 del 13 de julio establece un grupo de alimentos y nos los trajeron aquí cuando estuvimos discutiendo este tema en ese decreto hay cortes de carne varios cortes de carne carne molida la de bistec la verdad es que hay un montón de papeles pero eso lo tenía por aquí cerca y pollo y además de eso hay arroz de todas las clases arroz de primera de todas las clases y uno de los problemas que tenemos es que ahora no hay arroz de primera de todas las clases donde está el arroz eso lo he preguntado varias veces donde está el arroz del pueblo que además es el arroz que el gobierno subsidia y que los empresarios están vendiendo como arroz especial y lo han escondido o no lo han querido pilar los que controlan las piladoras y entonces se encuentran algunos productos de eso y esto me puede desmentir si quiere el director de acodeco que ha ido por los supermercados y que allí gran parte del arroz de primera no se encuentra de todas las marcas ahora hay uno más o menos por allí pero no de todas las marcas fíjense aquí hace un tiempo atrás hace varios años atrás se hizo una normativa que cambió la forma de medición y salimos de libra a kilogramos pero la matemática es ciencia exacta si yo quiero gracias a los profesores y maestros que me enseñaron desde primaria si yo puedo transformar 2.2 kilogramos y buscar cuál es su equivalente en libras o no entonces el léxico popular es que él compra su arroz en 5 libras o en 20 libras pero cuando lo pone en la báscula resulta ser que él no tiene de 20 libras más que 17 y unos cuantos gramos si mi distinguido director de acodeco publicidad engañosa se llama verdad o no no se llama así publicidad engañosa pero de ser el caso si correcto correcto si si gracias por responderme de ser el caso supongamos anunciemos la presunción de inocencia pero en ese caso en particular habríamos que entrar a investigar el contrato del suplidor del IMA si vendió ese arroz por 5 libras o la vendió por menos de 5 libras y si se pagó por 5 libras o se pagó por 4. tantos gramos libras y si no y si no fuese así también hay un robo descarado del erario público porque ese arroz lo está comprando el estado como dice el acuerdo en precio de mercado para que llegue al pueblo en precio subsidiado ojo la verdad que ya yo tengo dudas si en este país hay un procurador general de la nación el señor Caravaggio a él quiero quiero referirme no sé ya cuantas veces pero si esto está ocurriendo y esto se está develando públicamente él está obligado de oficio a abrir investigaciones de orden penal porque además mi distinguido director de ACODECO reveló hace unos días dos o tres que los productos están siendo adulterados que significa eso que si la composición del arroz de primera ahí me van a ayudar los compañeros del sector dice que su composición debe ser 70% ojalá esté bien 75% de garano entero y 25% de grano no entero o quebrado como la gente habla y lo han adulterado ayer publicaron ayer o antillere publicaron las empresas pero yo empecé a investigar quiénes son los dueños de cada empresa de esas registro público para el que quiere es gratis y ya tenemos la lista de los dueños de esas empresas que han adulterado eso debería ser el ministerio público hombre hay una investigación administrativa han adulterado el arroz han dicho que empresas aunque no han dicho que empresarios sugiero que lo incluyan por favor para que los nombres de los ciudadanos el país lo conozca el delito que se está cometiendo porque de forma administrativa se persigue pero también hay un delito penal entonces hay que incluir los nombres de los usodichos señoritos estos que le hacen esa maleantería al pueblo panameño eso se llama robo pero además en torno a la materia que nos ocupa fíjese si nosotros nos conformáramos con el planteamiento hecho por el viceministro de el Mida de que los 35 productos ya están en las tiendas barroterías supermercados pero que hay 37 que no lo ha dicho con esa claridad no van a estar pero yo interpreto que no van a estar porque obviamente no hay voluntad porque hay donde se separa la voluntad política de hacer y de no hacer tenemos un mes y esos 37 productos no han llegado ¿cuántos meses vamos a ver si llegan o no llegan? entonces nosotros tenemos que seguir los 72 productos que nos que nos han planteado fíjese aquí cuando se sentó el señor ese que se fue de Lima apellido Mota él no habló de 14 mil él no habló de 14 mil agentes económicos para cambiar el nombre agente económico para que el pueblo sepa que son los agentes económicos estamos hablando de supermercados tienda barrotería minisúper póngale etcétera él habló de más de 25 mil pero el director de acodeco ha dicho que son 14 mil habría que homogenizar esa cifra ya hablamos de los porcentajes que representa esta situación y la otra ahora voy a los informes que se nos han presentado no hemos tenido el tiempo de leerlos todos pero escuchamos atentamente lo que se estaba diciendo el programa que nos presenta el viceministro del agro está en la lógica del desconocimiento del acuerdo porque han hecho un énfasis en la comarca no con lo cual no estoy en desacuerdo ojo han hecho un énfasis allí hay una acción que hemos visto aquí hemos visto todo lo que se tiene proyectado pero fíjense si eso se cumple y ya los compañeros tendrán la posibilidad de decir si 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 qué opiniones tienen ellos sobre ello pero si eso se cumpliese 100% supongamos en los términos que se han indicado se está impactando a una parte de la población que en su total los pueblos originarios están en el 10% de la población quiere decir que el 90% del pueblo panameño no estarían recibiendo este beneficio el cual se discutió que era para el pueblo panameño pero ese mismo trabajo que han hecho en la comarca nove hay que hacerlo en el resto de las comarcas y hay que hacerlo en cada distrito del país si no quieren utilizar la infraestructura ya planteada que son las 14.000 agentes que si existen en cada rincón de la comunidad entonces el gobierno tiene capacidad de poder hacer eso que nos presentó que van a hacer en la comarca nove para todos los distritos del país pregunto la respuesta es no pero se las voy a dejar a ellos para que la conteste pero si el gobierno colocara los productos en tiendas supermercados a barroterías etcétera entonces la gente no haría las largas filas que estamos viendo porque tiene el acceso a los productos a los que nos hemos referido la génesis la génesis del problema es que no se enfocó o ahora el gobierno ha entrado en una situación de que ellos no puedan enfrentar en realidad no a los mini super porque ahí yo creo que ellos tienen sino a los dueños de los supermercados y quienes son los dueños de los supermercados de esos que se mencionan Etra 99 Rey y no le estoy haciendo propaganda porque parte de eso es donde el pueblo va a ir con el otro el fuerte y que se yo todos los que hay es que no hay la voluntad de hacerlo porque si hubiera la voluntad de hacerlo el gobierno hace lo que ha logrado hacer en la comarca Novebugle concretamente se bajaron los aranceles de 17 productos todos de importación esos 17 productos se combinan entre productos de aseo personal y de aseo de limpieza de la casa si esos 17 productos no están en todas las tiendas barroterías quizás puedan estar en los supermercados digo quizás puedan estar en los supermercados entonces eso nos dice a nosotros que esos productos tampoco van a ser accesados por gran parte de la población y ocurre viceversa con los productos Panamá que además lo que ha dicho Falcones es cierto en ningún momento nosotros discutimos que los 37 productos restantes todos iban a ser productos Panamá en realidad hay una situación compleja aquí que yo creo que el gobierno está obligado a dar respuesta en torno a este tema y es si va a cumplir o no con el acta número uno que se ha leído ya el profesor Armando lo hizo pero voy a leer un párrafo de la misma acta uno dice el gobierno nacional se compromete al fiel cumplimiento de los acuerdos consensuados eso dice esto pero cuando se nos dice que no que solo es para la comarca entonces no se está cumpliendo el fiel acuerdo consensuado yo creo que no hace falta ser muy inteligente para entender lo que estamos diciendo entonces ¿qué estamos exigiendo? el fiel cumplimiento de los acuerdos si ese mismo impacto hubiese estado en el 86% de los agentes económicos como le llaman supermercados barreterías tiendas si eso hubiese estado allí el impacto sería menor y quizá la presentación de ustedes sería mayor en cuanto a la población que se está beneficiando de esto pero como la la población que se está beneficiando no es significativa por eso es que está la queja de la gente en redes en aquí y allá en que no encuentran los productos donde van a comprarlo y claro cuando hacen una feria como la gente tiene necesidad se va desde la una de la madrugada aunque el director le diga no vayan a la una de la madrugada porque no abrimos si yo estuviera en gobierno empezaría a abrir desde la una de la madrugada para atender a la gente si yo estuviera en gobierno yo no estaría diciéndole a la gente no vayan a la una porque yo sé que la gente vaya a la una y yo estaría abriendo a la una de la mañana para evacuar la mayor cantidad de gente posible y los que llegan después en horas de la mañana también se beneficiarían pero no es que es a las 8 pero la gente entiende que la larga fila si tú vas a las 8 si estamos aquí en el centro donde nos encontramos quizá la fila llega si nos vamos para Panamá puede estar llegando Antón y si nos vamos para Veragua puede estar llegando en Aguadulce entonces por eso es que la gente va a esa hora pero eso no es la solución la solución es que los productos se encuentren reitero supermercados mini super abarrotería y tienda esa es la solución no hay otra porque de lo contrario no vamos a poder accesar los productos y eso no niega el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora que han vendido tantos quintales de arroz tanto libras o kilogramos de carne en fin eso no niega eso pero eso es insuficiente para la necesidad que tenemos fíjense los compañeros usan un verbo el caso de los funcionarios algunos compañeros de los más necesitados para tratar de disimular la pobreza después que sacaron la categoría ya ahí el profesor de economía a lo mejor va a entrar a polemizar conmigo para tratar de ver el problema de pobreza se fue subdividiendo la pobreza si entonces hablamos de pobreza extrema es multidimensional y por ahí se va pero si los salarios son bajos en Panamá ustedes tienen que entender claramente que todo el que es asalariado y el que está en la informalidad requiere accesar los alimentos estos que estamos planteando que están de alguna manera aliviando la situación si eso no se puede dar naturalmente aquí no hemos hecho más que impactar quizás al 10% de la población y menos porque todo lo que se ha presentado aquí está dirigido hacia el sector de la comarca que yo no tengo ningún problema quiero reiterarlo de nuevo pero no impacta al resto de la sociedad panameña entonces nosotros estamos exigiendo que estas políticas que discutimos aquí sean para el pueblo panameño no solo para el sector de un sector de pueblo panameño sino para todo yo voy a terminar ahí esta es mi primera impresión de la exposición que ustedes hicieron dijeron que iban a entregar toda la información que pusieron yo quisiera verla porque tenemos que analizarla que es otra etapa pero en verdad lo voy a dejar hasta aquí porque creo que el marco referencial de lo que estamos discutiendo está clara y nítidamente para que entonces nos presenten de ese porcentaje de menos del 8% de la población que fue impactada como ustedes van a resolver el problema del resto de la población que queremos beneficiarnos de lo que aquí hemos acordado en los términos y condiciones en que lo acordamos así nosotros lo entendemos gracias hay un espacio de tiempo que queda el resto de nuestros compañeros aquí hay un espacio Gracias.